listísimo ya regresamos estábamos ahí con unos problemas técnicos nuevamente espero que se encuentren muy bien caro feliz día de la independencia para México también por aquí la estamos celebrando Juanita nos dice saludos Carol Laura buenas noches Ruth buenas noches excelente que he hecho verles por acá me encanta que estén interactuando por ahí por la zona del chat infórmeme por favor si me están escuchando bien si ya están viendo mi pantalla para dar inicio entonces con esta clase las disculpas del caso por la demora normalmente no no acostumbramos a demorar tanto para iniciar la clase nos dice allá todo bien sonido y video excelente me encanta encender el video aunque yo sé que se va a ver ahí pequeñito pero yo siempre digo me gusta verlos a la cara nuevamente es para mí un placer tenerlos por acá mi nombre es José Rivas soy especialista en aceites esenciales certificados por por doTERRA y tengo una especialidad también en aceites esenciales y emociones es la parte que a mí más me gusta sin embargo hoy estamos y estoy muy contento de compartir con ustedes la parte de la información del dolor que está muy conectada también con las emociones si ven que me estoy desviando ahí un poco del tema me dicen José vuelve al dolor o sea no me hables de emociones hay una clase para eso vamos a ver vamos a definir primero qué es el dolor entonces el dolor va a ser una experiencia sensorial quiere decir que lo vamos a experimentar a nivel de sensación podría ser también emocional por eso dice y o porque podría ser ambas o podría ser una de ellas en ambos casos es subjetivo qué quiere decir esto que es subjetivo que yo no lo yo no puedo tener una herramienta de medición precisa que me diga que a esta persona le duele en una escala 7 digamos que hay una escala del 1 al 10 y que yo diga esa persona está con dolor 7 porque todos vamos a percibir el dolor de forma diferente no hay no hay cómo medirlo como la temperatura corporal que colocamos un termómetro no podemos medirlo por ejemplo como una presión arterial donde colocamos un efignomanómetro y entonces medimos a qué presión están trabajando las las arterias con el dolor no sucede eso es algo más subjetivo se puede experimentar de forma ya sea localizada qué quiere decir esto que a mí yo puedo expresar me duele la muñeca o qué dolor más terrible tengo en las rodillas o hice un mal movimiento y eras que me está doliendo la espalda baja entonces yo puedo experimentarlo de esa forma o lo puedo experimentar de forma generalizada los orígenes dependiendo del del de cómo yo lo esté experimentando podrían variar cuando estoy hablando de forma localizada eventualmente podríamos estar hablando de un golpe una contusión un trauma que yo tuve en determinada área o por movimientos repetitivos por ejemplo cuando son generalizados normalmente su origen es por efecto neurológico hay alguna falla a nivel neurológico o alguna deficiencia a nivel neurológico que está provocando inervación o está provocando exacerbación de las de los receptores del dolor y por eso experimentamos dolores a veces incluso vagos o sea los podemos experimentar que de repente en el pie pero me duele también la cabeza o siento un dolor interno en ambas en ambas piernas no me incapacita para caminar pero tengo esa sensación como como que me hubiera llevado como una planadora este debajo de ella siento un dolor generalizado en todo el cuerpo esto además es un conjunto de mecanismos que lo que hacen es modular la información que de algún daño que se esté dando a nivel de los tejidos en diferentes niveles y en diferentes ubicaciones como les decía puede ser localizado puede ser generalizado normalmente el dolor es un aviso que está que se está enviando a través de estos receptores que se llaman nocio receptores estos receptores están enviando al cerebro señal de dolor para que para que logremos proteger y conservar el área que está doliendo cuál es el primer instinto por ejemplo si nos golpeamos si nos caímos y nos golpeamos es proteger el área sobre la cual recibimos el impacto si nos golpeamos las manos entonces normalmente vamos a digo yo a chinearnos el brazo a chinearnos la mano y a tratar que nadie nos toque y que no y que no se mueva este porque están completamente activos y e hipersensitivos estas terminales nerviosas enviando demasiada información al cerebro para para que con el objetivo de preservar y que no haya un daño superior al que ya hubo debido al traumatismo el principal objetivo era lo que estábamos hablando evitar que estos daños se maximicen si yo ya tuve un golpe entonces se va a enviar las señas o se van a activar los mecanismos de dolor para evitar de que yo siga este exponiendo esa parte del cuerpo la que se vio expuesta el traumatismo veamos entonces cómo yo puedo clasificar el dolor el dolor yo lo puedo clasificar en dolor agudo o lo podría clasificar en dolor crónico vamos entonces ya y aquí estamos viendo dos diferentes tipos de dolor que es lo que lo diferencia a cada uno de ellos en el dolor agudo yo voy a tener un dolor de reciente aparición y normalmente en la entrevista cuando estamos con el médico nos va a preguntar hace cuánto te duele no o sea hace dos días hace tres días si estamos hablando de semanas de aparición estamos hablando de un dolor algún normalmente vienen o se desencadena este dolor por un traumatismo que quiere decir un traumatismo porque me golpeé porque me tropecé porque me caí porque recibí un golpe en esa área donde estoy recibiendo dolor porque hice un mal movimiento normalmente las lumbalgias suceden suceden por eso las lumbalgias es cuando hay dolor en la parte baja de la espalda entonces en otro extremo tenemos el dolor crónico que va a ser qué características tienen que tener para poder hablar de dolor crónico aunque es algo también un poco subjetivo cuando ya hay una evolución de más de tres meses y se vuelve algo incapacitante es que hace cuánto estás con ese dolor bueno tengo aproximadamente dos años con ese dolor ya estamos hablando de algo crónico ya es algo que va en su abordaje va a ser completamente diferente la elección de la terapia que voy a utilizar va a ser completamente diferente que en el dolor agudo y las causas podrían ser diversas a como podría ser un traumatismo mal manejado o una recuperación deficiente de un traumatismo me golpeé me dijeron que me hice un esguince pero no me cuide me dijeron que no tenía que caminar que no tenía que apoyar el músculo o el miembro que donde tuve la lesión sin embargo a los dos días yo estaba en los partidos de fútbol por ejemplo entonces este esa podría ser una de las causas que se asocia al dolor agudo o podría ser algo que ha venido siendo degenerativo a nivel neurológico este no me avisan por favor si tienen dudas ya sé ya 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 este sé que ustedes son expertos en zoom y logran ubicar la zona del chat veamos entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros o qué es lo que se hace cuando tenemos dolor vamos a utilizar una técnica que se llama analgesia de qué se trata la analgesia va a ser la eliminación de la sensación de dolor sin pérdida de conciencia no se confunda con la anestesia en la anestesia hay una pérdida de conciencia porque hay un bloqueo de todos estos receptores desde la amígdala desde el hipotálamo se hace desconexión de todo eso no es lo que hacemos con la analgesia que lo que hace la analgesia bloquear estos receptores regular la respuesta inflamatoria entonces ya que estamos hablando de respuesta inflamatoria recuerden que la respuesta inflamatoria hay dos tipos de respuestas valga la redundancia o o digamos de sub respuestas en la respuesta inflamatoria se van a desencadenar dos dos sub respuestas va a ser la red tenemos una respuesta que es pro inflamatoria y tenemos una respuesta anti inflamatoria en la respuesta pro inflamatoria yo recibí un golpe se me hizo se me hinchó la zona donde donde me hice el golpe donde tuve el trauma esa es la respuesta inflamatoria se envían líquidos a través del torrente sanguíneo para la sanación oxigenación curación del área y reparación de los tejidos del área afectada luego tenemos la respuesta anti inflamatoria que es la normalmente la pro provoca dolor luego tenemos la respuesta anti inflamatoria que cuando ya hubo o el cuerpo este a través de los sistemas neurológicos define que ya hay una reparación correcta de los tejidos hace retiro de todas esta de todo este líquido entonces estamos hablando de una respuesta inflamatoria que es lo que sucede entonces y aquí entran la magia de los aceites esenciales vamos a utilizar aceites esenciales anti inflamatorias para que para bloquear estos receptores los no ser receptores que están enviando señales de dolor al cerebro y regular la respuesta inflamatoria no quiere decir que yo por ponérmelo va a desinflamar inmediatamente porque lo que hace es hacer una regulación si no hay una reparación óptima aún de los tejidos probablemente podría yo experimentar que la zona sigue ligeramente inflamada en el inmediato y ya luego vemos cómo empieza a desinflamar apoya estos procesos para que sean más saludables y ahora que estamos hablando entonces de anti inflamatorios y sabemos que lo que hacen es regular esta respuesta del cuerpo principalmente la inflamatoria pero ambas veamos cuáles aceites tienen este efecto y ven que aquí le puse yo les puse aceites esenciales con efecto doble a es anti este ahí 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 fundedazo es ahí es anti inflamatorio y les puse tres cruces o tres signos de más porque normalmente los aceites esenciales cuando ustedes los buscan en la bibliografía se van a encontrar una lista muy grande de aceites esenciales con determinado espectro aquí entonces yo busqué cuáles son los que son anti inflamatorios y cuáles por sus cruces tienen ese efecto mucho más pronunciado veamos a ver cuáles son tenemos bergamota creo que no se lo imaginaban verdad y me gustaría que me lo pongan en el chat si estaba la bergamota dentro de sus aceites tenemos la mirra que además de ayudarnos para todo lo que es piel sabemos que a nivel celular aumenta la oxigenación sabemos que lo podemos utilizar para la piel y que es un excelente anti inflamatorio porque apoya la oxigenación y evita la oxidación celular desde el punto de vista tanto localizado como sistémico cuando ingresa al torrente sanguíneo al torrente sanguíneo no un cítrico no me imaginé no me imaginé dice dice caro marta dice no tenía ni idea y si es un excelente anti inflamatorio y vean por ejemplo el caso específico de la bergamota que por ser un cítrico y vean lo curioso un cítrico que contiene linalol que el principal componente no es un limoneno por ejemplo nos va a ayudar también en la percepción que nosotros estamos teniendo del dolor porque influye también neurológicamente sobre los mecanismos de absorción de la serotonina la hormona de la felicidad entonces normalmente aunque estemos experimentando un poco de dolor si nos encontramos felices o estamos más contentos probablemente la experiencia va a ser un poco más llevadera no digo que vamos a disfrutar del dolor porque ahí estaríamos hablando de un de un trastorno ahí este de este masoquismo o algo que se le que se le parezca sigamos con los aceites para no salirme de más rato no salirme sigamos con los aceites con efecto antiinflamatorio incienso no sabía que bueno yo lo uso para otras cosas me encanta eso de los cítricos es uno de mis favoritos la bergamota el incienso ya sabemos que nosotros tenemos un cliché cuando no sepa qué aceite utilizar y necesite o quiera utilizar un aceite esencial para algo utilice el aceite esencial de incienso sabemos que es un sesquiterpeno que por el tamaño molecular atraviesa y llega a lugares que normalmente no se llega tan fácilmente y al unirse con otros aceites esenciales por ese tamaño molecular que tiene hace que se vuelva más potente la acción terapéutica del aceite anterior él también es un aceite antiinflamatorio muy importante el romero tiene tiene familias con las mentas entonces sus propiedades también abordan lo que es antiinflamatorio recuerden que como les decía es una lista muy grande este pero aquí colocamos los que tienen un espectro mucho más potente en específico la parte antiinflamatoria el winter bean o ya muchos probablemente me iban a preguntar qué había sucedido con el winter bean y este winter bean es uno de los principales aceites esenciales y a veces por lo que hemos aprendido es incluso la primera opción que vamos a elegir cuando estamos hablando de temas antiinflamatorios para trabajar específicamente el dolor el winter bean es prácticamente 99.9 salicilato de metilo que es una sustancia parecida como la aspirina entonces nos ayuda a regular esta respuesta antiinflamatoria es espectacular este solamente de uso tópico y aromático a mí me encanta olerlo cuando tengo un poco de congestión este que ayuda también desinflamando la vía respiratoria otro aceite esencial que probablemente si muchos podrían estarse imaginando o lo podrían podrían haberlo tomado en cuenta a la hora de utilizarlo para este fin es la manzanilla romana es un excelente antiinflamatorio sé que esta vez no es una clase de niños ya tuvimos una clase de aceites para todas las edades pero es un aceite esencial que yo puedo ayudar a apoyar la respuesta inflamatoria en pieles sensibles como las de los bebés por ejemplo haciendo aplicación de una gotita en la fórmula 3 en la crema de óxido de zinc para evitar la pañalitis o para reducir los efectos de la pañalitis que ya están experimentando bebés veamos entonces ahora qué otros aceites yo puedo utilizar además de los antiinflamatorios los antiinflamatorios van a hacer la respuesta número uno para dolores se acuerda que habían dos tipos de dolores que me recuerda este cuáles son los dos tipos de dolores y hagamos un ejercicio ya se me ocurrió algo envíenle a la persona que los invitó a la clase de educación continua cuáles son los dos tipos de dolores o cómo se clasifican cuáles son los dos tipos de dolores para validar su este presencia en el programa de educación continua para el tema del certificado ya alguien me respondió por aquí este excelente está muy bien caro que he dicho que lo hiciste en privado ay no se vale el aromato es genial también es espectacular está dentro de los aceites esenciales este con espectro amplio antiinflamatorios sin embargo no les metí mezcla y ahora les voy a explicar por qué entonces vamos a utilizar entonces en este otro tipo ya en el anterior vamos a utilizar el agudo para el agudo en el crónico vamos a utilizar aceites esenciales que tienen un aspecto antirreumático qué quiere decir esto esto nos van a apoyar a prevenir el daño producido por enfermedades inflamatorias pues estamos hablando del concepto anterior este pero crónicas qué podría ser una enfermedad inflamatoria crónica una por ejemplo si yo siempre vacilo mi profesor de fisiología debe estar le deben de arder las orejas cada vez que a mí se me olvida un término este no es lumbalgia hay alguien que me ayude nervio asiático cuando hay inflamación del nervio asiático esa es una enfermedad inflamatoria crónica este porque normalmente hay periodos de descanso no es que la persona tiene el dolor todo el tiempo la artritis este el mismo reumatismo este muchas otras enfermedades inflamatorias entonces qué es lo que hacen cuando utilizamos estos aceites inhibir estas estas sensaciones dolorosas desinflamar de forma localizada donde este está ocurriendo el dolor para que no haya un daño principalmente neurológico de desconexión entonces veamos cuáles aceites yo tengo o contamos con efecto antirreumático fibromialgia excelente este bursitis nos dice Ana si todas esas todas estas enfermedades en las que el dolor se acompaña de episodios muy además de continuos prolongados no es que lo tuve un día y dentro de cinco o seis meses me volvió a dar como un dolor de cabeza sino que ya es algo que se convierte tristemente en el día a día de la persona entonces veamos qué aceites yo tengo y con este espectro que son como de los más fuertes y que además los que les escogí para presentarles en esta clase tienen efectos sobre el sistema nervioso apoyando entonces también nuestras emociones orégano tomillo no se imaginaban que el orégano fuera que nos ayudara también para nuestro sistema emocional probablemente es el aceite de la flexibilidad porque repentinamente nosotros podríamos estar experimentando incluso rigidez en nuestras articulaciones eso emocionalmente es una somatización de que no o una expresión de nuestro cerebro que estamos siendo este muy rígidos en determinadas cosas entonces es una forma de manifestación de decirnos debes de ser un poco más más flexible porque para eso son las articulaciones para ayudarte a movilizar y para tener esa flexibilidad si no seríamos como digo yo siempre vacilando como un lagarto enyesado el ciprés el aceite de la circulación además ya me estoy yendo a la parte más emocional el ciprés es el aceite de la circulación tanto a nivel físico como a nivel emocional entonces me va a ayudar a que haya una correcta irrigación sanguínea de fluidos en los tejidos para reparación, para envío, para llevar y traer información a nuestro cerebro la albahaca además de que la albahaca tiene propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas a nivel de estrés por ejemplo si sabemos o conocemos de que el origen de este dolor que yo estoy experimentando es por estrés porque repentinamente podemos ver que un dolor de cabeza se solucionó por ejemplo con un aceite esencial de serenite entonces siempre vacilamos entonces decimos era sueño o era estrés no era dolor de cabeza entonces el albahaca es un excelente adaptógeno estimula directamente las glándulas suprarrenales para regular los niveles de cortisol en el torrente sanguíneo que el cortisol cuando está en niveles altos se nos acelera la frecuencia cardíaca se nos puede subir la presión arterial repentinamente también podríamos estar experimentando picos de azúcar por resistencia a la insulina entonces él nos ayuda desde las suprarrenales con este objetivo tenemos nuevamente el wintergreen y entonces ahora que estamos hablando y vimos que el winter lo podemos utilizar como antiinflamatorio pero también como antirreumático ¿cuál aceite creen ustedes que hace falta aquí? me da dolor y dolor en la cintura de mi espalda y me da en las manos hasta el compu que me ha actuado en el cartón sí, sí y como les hablaba el tema del dolor es tan subjetivo que probablemente yo podría estar siendo muy tolerante al dolor pero otra persona exactamente el mismo dolor probablemente podría estar siendo devastador o podría estar riendo acompañado del dolor que podríamos estar experimentando falta el incienso nos dice Laura ya les voy a contar cuál aceite esencial falta aquí es una mezcla pero antes de eso veamos las propuestas que normalmente yo siempre les digo no me gusta como compartirles protocolos sino que tengan las herramientas y sepan a partir de cuáles ustedes pueden entonces derivar y decir voy a hacer mi combinación de aceites esenciales con los que mencionaron de este espectro y este otro espectro pero les traje aquí algunas propuestas entonces para dolor agudo una gota de gaultería 10 gotas de incienso 5 de romero 4 de bergamota aquí estas 20 gotas de aceite esencial yo entonces las voy a diluir en 9 mililitros de aceite fraccionado de coco y me hago un rolón aquí tengo una dilución aproximadamente al 5% y yo puedo incluso subirla un poco más y decir bueno lo voy a hacer en un rolón de 5 ml en lo personal mis mezclas que yo hago para uso personal las hago con 50 gotas aquí tenemos 20 ¿por qué se las puse así y no en total el rolón? porque entonces alguien me podría decir quiero hacer un rolón a bebé bueno de esta mezcla que tienes de 20 gotas déjala reposar un par de semanas y a la semana vas a extraer una gota de esa mezcla y vas a hacer un rolón de 10 ml y aquí lo que te queda puedes utilizarlo para un adulto eso para dolor agudo veamos para el dolor crónico una gota de gaultería 10 de orégano 5 de tomillo 4 de lavanda nos preguntan el copaiba ¿cómo? el copaiba tiene ambos espectros y una disculpa enorme por no haberse las incluido entra dentro de principalmente dentro del espectro antiinflamatorio en el este en la primera tabla que les presenté no se las puse porque la bibliografía que utilice para hacer esta clase no está incluido el copaiba esa fue mi omisión pueden anotarlo que está dentro del espectro antiinflamatorio antiinflamatorio al igual que el incienso ya vimos para crónico una de gaultería 10 de orégano 5 de tomillo 4 de lavanda estrés si mi dolor está relacionado al estrés tengo aquí una contracción en el cuello y ya siento que lo que llamamos vulgarmente o comúnmente tortícules que no puedo girar el cuello para ningún lado y sé que lo que me está provocando ese dolor, esa contracción a nivel muscular es el estrés, voy a utilizar una gota de manzanilla romana, 15 de romero, 3 de incienso, 1 de bergamota. Igual recuerden, esto yo lo puedo diluir en hasta 10 ml, en 9 ml de aceite fraccionado de coco para hacerme un rolón de 10. Y veamos entonces aquí, para trauma, me acabo de golpear, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podríamos intentar con esta mezcla, una gota de licriso, 15 gotas de limoncillo, limón, grasa, café de limón, hierba limonera, dependiendo cómo la conozcan, 3 gotas de albahaca, 1 gota de sándalo. Recuerden, estas son propuestas, ya ustedes tienen las herramientas anteriores y pueden hacer las combinaciones que ustedes crean pertinentes o pueden decir, voy a utilizar un aceite esencial de la lista que colocaron, ya sea antiinflamatorios o antirreumáticos, o voy a combinar uno y uno, o voy a utilizar el Wintergreen que está en los dos, que apareció en las dos listas. Nos preguntan por acá, entonces, ¿el albahaca puede ayudar a la hipertensión? No, porque si la hipertensión está relacionada a estrés, yo no diría que hablamos de hipertensión, sino que estamos hablando que la presión arterial está subiendo por un exceso de cortisol y no es porque la persona sea hipertensa. Todos en algún momento hemos experimentado que se nos sube la presión, tal vez ni siquiera nos hemos medido, pero hemos tenido las manifestaciones. Eso nos pone roja la cara, que sentimos como calor, podríamos hasta sudar, nos puede doler un poco la cabeza, pero vamos a nuestros controles y todo está bien. Por estrés nos puede ayudar a descender estos niveles de presión arterial porque están influenciados por el cortisol en las glándulas supravenales, pero no está catalogado como un antihipertensivo. Entonces, veamos acá. En migraña severa podemos utilizar para dolor agudo. Incluso podría yo pensar, vamos al dolor crónico, pero ve la propuesta. Aquí hay un puente entre estos dos y probablemente responde la pregunta, porque en una migraña yo podría perfectamente utilizar el Pastens, que es un dolor con características agudas, porque es muy fuerte, aparece de repente, pero es algo que normalmente podría estarme acompañando durante mucho tiempo. Entonces, yo puedo utilizar la mezcla Pastens para eso. Si mi dolor me lo está provocando, el estrés, pero no tengo los aceites esenciales para hacer esta mezcla, entonces yo puedo utilizar el Serenity. Incluso podría ser una combinación de ambos, el Pastens yo me lo coloco en las sienes y cervicales y el Serenity lo inhalo. Hago inhalación por inmersión aromática. ¿Qué significa eso? Una gotita en la palma de la mano, junto a ambas palmas, nada más como para que el aceite se vaya a ambas palmas, cubro nariz y boca y hago una inhalación lenta, pero profunda. Ojalá tres veces. Acerco, inhalo, lleno los pulmones, retiro las manos y exhalo. Y lo hago nuevamente. Lleno, 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 lleno por completo los pulmones. ¿Qué pasa si tengo un traumatismo? Si me golpeé y se me hizo un morete o el chiquito se golpeó a la frente y se hizo también un morete y tiene rojo y se le está poniendo morado. Esto, obviamente, yo siempre les digo sentido común. Si hay pérdida de conocimiento, sala de emergencias, de pediatría, no intentemos recuperar el conocimiento con los aceites esenciales. Si es un golpecito, ligero, leve, y donde hay un morete, podríamos entonces decidir utilizar el Correctex, que sabemos que tiene el icriso y que nos va a ayudar con todo el tema de coagulación, que normalmente los moretes se presentan porque se agrupó, ¿se acuerdan de la respuesta proinflamatoria? Se agrupó un montón de líquido para la reparación de ese tejido. Es un proceso normal. No se asusten. Nos pregunta María José, ¿el pastén es igual para migraña de larga data, 22 años? Sí, podemos utilizarlo así. Y les voy a dar este otro tip. Pueden colocarse, además del aceite esencial que estén utilizando de forma tópica y aromática, colóquense una gotita de copaiba debajo de la lengua. Resquare en niños, genial. Sí, es espectacular el Resquare en niños, porque eso me lleva a la siguiente parte, el aceite que no les he mencionado y que es el principal componente y que el aceite que se repite en ambos espectros, antiinflamatorio y antirreumático, es el principal componente de esta mezcla. ¿Quién me lo sabe decir? Y manden esa segunda pregunta al chat. Escriban a la persona que los invitó a esta clase, a esa persona que les recordó de la clase, a la persona que los inscribió, se le mandan la respuesta. ¿Cuál es el aceite esencial? Y les voy a decir cuál es el que estaba repetido. Es el wintergreen. ¿En qué mezcla de doTERRA tenemos el wintergreen como principal componente? Eso, ya alguien respondió, pero aquí no. Ponga la mano, dale por la mano. Sí, la persona que me respondió por cuidado está perfecto. Vamos a ver por qué sublingual, nos dice Laura. Porque debajo de la lengua tenemos glándulas. Las glándulas absorben y llevan al torrente sanguíneo las sustancias o los principios activos de lo que nosotros estemos colocando debajo de la lengua. Se saltan el metabolismo del primer paso del hígado. Entonces, no se sintetizan las sustancias, sino que llegan de forma íntegra al torrente sanguíneo. Por eso los vamos a elegir para este tipo de dolor debajo de la lengua. Ya me regañaron, me ponen ahí en el chat. Diblu, la mezcla calmante. Vean entonces, y tenemos una gran variedad. Sé que no está disponible en todos los mercados, pero es una herramienta que nosotros perfectamente podríamos utilizar. Podría incluso, a través de mí, decir que el que no está disponible en todos los mercados es esta crema grandota de un litro y las cápsulas de Diblu. Me encanta hacer una aclaración. ¿Qué tienen? Gauteria, helicriso, osmanto, manzanilla, menta, alcanfortan, aceto. Muchas personas podrían confundirse eventualmente pensando que el Diblu se toma, porque esa es una pregunta muy común. ¿Cómo es que el Diblu no se toma, pero sí hay cápsulas? Las cápsulas no es que tengan este grupo de componentes. Tienen polifenoles, que se ha demostrado que los polifenoles, que provienen de las plantas, tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también. Entonces, es un excelente apoyo cuando nosotros utilizamos el Diblu de forma interna en cápsulas. Yo sé que, por ejemplo, cuando no los tenemos en los mercados, y les voy a dar este tip, ese es un secreto, si no hay en el mercado de Costa Rica, en Estados Unidos, cuando nosotros compramos el Lifelong Vitality Pack, estas cápsulas normalmente salen como por 60 dólares. Cuando nosotros compramos el Lifelong Vitality Pack en Estados Unidos, podemos elegir una, podemos elegir hasta tres suplementos adicionales a 20 dólares cada uno. El Diblu es uno de ellos. Es una forma fantástica de comprarlos a un excelente precio. Solamente se puede comprar por LRP para poder obtener este beneficio. Les dejo ahí ese tip. Eso es fantástico. Por ejemplo, cuando en algún momento que yo he necesitado, ya sea para mi uso personal, para mi suegra, para mi mamá, lo hemos hecho a través del programa de autoenvío, comprando el Lifelong Vitality en Estados Unidos y elegimos uno de los suplementos, es el Diblu, y nos cuesta 20 dólares. Muy, muy económico. Dudas y consultas hasta aquí. Recuerdan las dos preguntas, si ya las enviaron, si no las han enviado, no la envíen al chat de dudas y consultas, al general, al grandote donde estamos todos, sino a la persona que los invitó a la clase. Esto con el fin de validar la presencia de ustedes el día de hoy para el tema del certificado. Recuerden que este es un programa continuo. Hoy estamos con la clase número 8. El próximo miércoles vamos con la clase número 1. Si les falta alguna clase, no es que tienen que volver a llevar todo el programa completo, sino que decimos, bueno, me faltó la clase número 5, me voy a conectar en el próximo período en la clase número 5. Si quieren volver a llevar todo el período, pues estaría espectacular, porque yo siempre digo, ni una clase, aunque sean las mismas diapositivas, es igual la una de la otra. Y siempre nosotros, sé que el grupo en general, nos comprometemos a insertarles actualizaciones, como yo tengo una pendiente del Copaíba. Que sí se las dije, pero no estaba en las diapositivas. Voy a leer la parte del chat, a ver si hay alguna duda o consulta. Vamos a ver. Ok, primera pregunta. ¿Cuál es el aceite que, cuáles son las dos respuestas inflamatorias? Pregunta 2. ¿Cuál es el aceite que es antiinflamatorio y antirraumático y que está en una mezcla? Copaíba, me hizo mucha falta, me dicen por ahí. Con muchísimo gusto. Vamos a ver. Estamos con la primera y segunda pregunta. Entonces, vamos a ver si hay alguna. Cristina, que te las contesté. Vamos a ver. Esta es mi primera clase también. Sí, eso es lo bonito, porque, por ejemplo, para muchas personas, esta es la primera clase. Entonces, no importa. Están en la clase 8. El próximo miércoles es la clase 1. Entonces, ya saben que van a llevar de la 1 a la 7. Cuando ya terminan las 7, se contactan con la persona que los inscribió y les vamos a extender un lindo certificado. Nos dicen por acá. Mi mamá tiene un dolor crónico en la cadera. Toma pastillas muy fuertes. No le gustan las pastillas. Si uso la mezcla crónica en 50 gotas, ¿cómo hago la mezcla? Ok, yo te diría. Bueno, la mezcla está para 20 gotas. Entonces, multiplícala por 2.5 para que te dé la, digamos, cada línea, multiplicada por 2.5 para que en total te den 50 gotas. Si la multiplicas por 2, te va a dar 40. Te diría que la multipliques por 2 y que intentes con esa mezcla. Si sientes que le hace falta un poquitico y quieres dejarlo un poco más concentrado, no puedo hablar de más potente porque tenemos la potencia del aceite esencial presente en la mezcla. Entonces, puedes luego pensar en agregarle un poco más. Mi mamá es hipertensa. ¿Cuál aceite esencial puede ayudar? Muy importante el tratamiento. Apegarnos 100% al tratamiento médico que esté utilizando. Podemos apoyarnos con aceite esencial de limón debajo de la lengua en las mañanas antes de desayunar. Eso nos va a ayudar. Además de ser un detox muy suave a nivel sistémico, nos va a ayudar a descender los niveles de presión arterial también. Una mezcla para la fibromialgia crónico. Ok. Y lo puedes hacer en una concentración un poco más alta. La propuesta que yo hice fue de 20 gotas, pero podrías hacer como la compañera que hizo la otra pregunta, la podrías duplicar y decir, bueno, voy a hacer 40 para un rolón de 10 ml. Con muchísimo gusto. Les dejo un gran abrazo. Nos vemos en el próximo programa de educación continua, en la próxima clase. Es un placer. Estamos respondiendo también sus dudas en el chat de consultas. Que tengan una linda y una hermosa noche. Me dio muchísimo gusto verlos y que se hayan quedado hasta el final conectados. Un gran, gran abrazo. Gracias.